Ubicado entre los 3.500 y los aproximadamente 5.000 metros sobre el nivel del mar, entre el límite superior del bosque y los glaciares de las montañas y volcanes, ubicados entre el norte del Perú hasta el occidente de Venezuela, los páramos son verdaderas fábricas naturales de agua y abastecen de agua dulce a cerca de 85 millones de habitantes, de importantes ciudades como Bogotá, Quito, Mérida, Cuenca, entre muchas otras. Este ecosistema de alta montaña alberga una extraordinaria diversidad de flora, con un endemismo que supera el 60%, con especies como el frailejón, género espeletia, adaptado para retener y acumular agua de lluvia y rocío, que luego es liberada a través de lagunas, quebradas y ríos. En sus extensos descampados habitan alrededor de 70 especies de mamíferos, como el oso de anteojos o el venado de cola blanca. A pesar de su papel como principal generador y regulador de los recursos hídricos del norte de los Andes, los páramos son uno de los ecosistemas más amenazados en el planeta. ¡Suscríbete al canal!